¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Cuidado. Vamos a seguirle dando, banda. Orlando, no me gusta el juego. Por eso le estoy dando, papá. Ya acabármelo, porque me tienes hasta la... Oh, no me gusta el juego. Ah, cómo me caes bien corto. Bueno, tú no, porque tú lo estás viendo, ¿no? Si lo estás viendo es porque te gusta, porque dices, vamos a acompañar al menso del Orlando. Y así. Pero los que no lo... Es que... Este juego es bien abandonado por la gente, pero honestamente es buenísimo, men. Este juego es... Yo creo que... Ay, ay, ay. Hola, minita, ¿cómo estás? Yo creo que ahorita, justo ahorita, banda, es el que más disfruto jugar. Bueno, sí, jugar y grabar, ¿no? Qué bella dama. Vámonos, banda, vámonos. No sé qué hago aquí, la verdad. A ver, espérate, espérate. Porque suena como chicloso cuando el vato camina. Suena como cuando el piso está pegajoso. Mira, para atrás hay una forma química de HO, hidrógeno y oxígeno, y NH2. O sea, N de N... H de HOMO. Quieto. Vámonos, vámonos. Ok. ¿Qué teníamos que hacer, papi? No tengo ni... A ver, ¿hacia acá se puede ir? Vámonos. Vámonos de la verde. Y ahí está esa señora, guacho. ¿Hola? Irapa, es Michael Jackson. Pero, ¿por qué nos podemos acercar? O sea... ¡Vámonos! Aquí hay agua. No sé qué está. Vámonos a la burger. Ya me agarró. Agáchate, 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 agáchate. Me picó el Anastasio, pa. Pero, ¿por qué? O sea, íbamos todos... Sí me espantó. Sí me espantó, te lo juro. Ya viene. ¿Por qué estoy solo ahora de repente, papi? ¿Por qué estoy solo de repente? Ok, entonces aquí era donde... Ok, 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 ok. La tip... Pero, ¿cómo hago para...? Tienen que haber un lugar... Mira, mira. Hay que planarlo desde ahorita, banda. Vamos a tener que escondernos en algún lado. Porque esta está re loca. Vamos a tener que... ¿Esto qué? Esto parece pegriloso. Ok, ok. Pero eso a mí qué. O sea, padrino. Luego por acá puedo venir. Y... A ver, las que se escondían en los armarios eran las minitas, ¿no? Las que se escond... Creo que estas se escondían en el armario. Ah, sí. Estas se... A ver, vamos, vamos. Pero siendo ahora esta... Ahí te voy, padrino. Ahí te voy. Uy, uu. Es que no entiendo muy bien cómo se supone que le voy a ganar, banda. Está re loca. Vámonos. Vámonos. Le construye. Aparte este se mueve muy lento, ¿eh? Y esa está re veloz, men. Venga, saturro. Vámonos, 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 vámonos. Men. Esta ni siquiera corre lo suficiente, Washi. Esta ni siquiera corre lo suficiente. A fuerzas tendría que ser el Bruno, ¿no? Hoy, no. Ahora ya no puedo. No, sí, sí puedo cambiar, puedo cambiar, puedo cambiar. Bruno. Uy. Los demás siento que no vuelan, banda. Vámonos, 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 vámonos. Me la pelé, me la pelé. Es rapidísima. Es rapidísima. Huele a churro. Vámonos, 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 vámonos. Huele, huele a churro. Métete allí, menso, métete. Métete, métete. Métete, métete, métete. Cuí, 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 cuí. Pero, o sea, ¿por qué solamente me persigue? Voy a ver en YouTube, banda. Ahorita vengo. Listo, banda. Ya, este, ya lo descubrí yo solo. O sea, nadie me dijo, neta, neta. Si no que se le caiga el güey a Pedro. Este, sí, no lo acabo de ver en YouTube. ¿Cómo crees? No, ¿cómo? Nani, how much. Pero, mira. Bruno sí es, Bruno sí es. Lo presiento, pá. Hola, buenas tardes. Distinguida dama, vámonos a la burger, banda. Ok, ok, ok. Cálmese, señora, por favor. Ok, vámonos, 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 vámonos. ¿Es aquí, banda? Me, me, me lo confirmó Miami. Muévete, baboso. Muévete, 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 estúpido. Vámonos, vámonos. Tira eso, tira eso, tira eso. Torumbul. Ok, perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto. Y le da toques así de... Ah, mi pichula. Y ahí está. Esa sí está frenética, banda. Yo lo descubrí solo, poco después. ¿Todo bien, Eli? ¿Qué piz? No sé. Mi brazo está hinchado. Ok, encontramos un vato. Mira. Y a Eli se le hinchó el brazo, banda. ¿Se acuerdan que metimos la mano en un hoyo? Y la Eli dijo, ah, help me, help me, step brother. Así, la puerta está cerrada con llave. Oigan, ¿dónde está mi novia, Eli? ¿Qué te pasó, mami? ¿Sigues ahí? ¿Estás vivo, carnal? Sí, mira, aquí está. A ver tu manita, pa. A ver tu... Es que yo hice que metiera la mano en el hoyo, men. Yo le dije que se atora. Ok, ¿y tú qué quieres, padrino? ¿Quién eres? Oigan, Adam está aquí. Sandler, el de las pelis esas. Hola, bro. Scrapper, nunca estás en la escuela y decides aparecer el día que todos mueran. Efectivamente, mi padrino. ¿Estás bien? ¿Te ves como la mía? Efectivamente, padrino. Sí se ve como el Roberto Sey. Me mordió una cosa parecida a un insecto antes. Algo me está pasando. Ayúdenme, por favor. Tengo una bebida energética en mi mochila. Inga, tu roña se va a volver zombimen como los de Last of Us. Dale a la bebida energética. Dale... Ok, sí. Échate un juguito, pa. Perfecto. ¿Te sientes mejor? ¿Cuánto es que se vuelve un zombimutante así bien culón? A la burger, banda. ¿Estás bien, carna? Inga, tú. Inga. A la bur... Ah, tu máquina. Se convirtió en no sé qué Bueno Adam Le pasó como a Obito Obito, pásanos el sharingan No Obito Venga, tú chicos, me siento enfermo Tengo que detenerme ¿Por qué las mujeres que amo se mueren? Ustedes sigan, me quedaré con ella Bromeas, ¿no? Obviamente la mordí como a Adam Vete a la burger Se va a convertir en una araña mutante Acabas de verlo pasar Vete a la burger, guacha Solo quieres quedarte porque te gusta ¿Te parece el mejor momento? Men, no tenía que haber metido la mano ahí Vete a la scrapper No tenía que haber metido la mano, men Dejar que murra Quédate ahí, murray No la abandones nunca, pa La podemos salvar, dale juguito también No puedo dejarte aquí Stupid, vete a scrap Men El hipato por menso Mete la mano ¿Pero por qué la metí con ella? Mejor hubiera metido la mano con el men de verde Van, ese sí me caía mal A ver, escucho voces, pa No manches, viejo Ve nomás cómo quedaron No, esto es mi culpa, padrino Y el de verde está enojado Habilidad especial completamente inútil Fuerza Agilidad Bueno, vamos a hacer el Bruno Men, perdí a dos Todo por menso ¿Qué está pasando aquí? Ok, esta es la piedra que apachurró ese, güey No, ¿verdad? ¿Sí puedo pasar por ahí? Sí Escucho algo mucho ¡A la bestia! Inga, tu ra Es un nepe con patas, güey Vámonos, abandones Métete, métete, métete Espérate, güey Suéltame Ok, ok, ok Uy Inga, tu roña, banda Un nepe con patas Esto está muy feo, padrino ¿Y aquí qué? Mira, aquí hay un medikit, banda Uy Abrido Oye, no me siguió aquí adentro la cosa esa, ¿eh? ¿Aquí qué hay, pa? Aquí hay como una ducha En la piscina Perfecto Hacia acá veníamos, ¿no? Men, ojalá él y sí se salve, guacho Porque me voy a sentir muy mal por haber metido la mano en el hoyo ¿Qué? Hay otro agujero redondo aquí No le metas la mano Bueno, sí, scrapper Métale la mano Tú, 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 tú Sí tienes mano chiquita, ¿no? Métale la mano Ah, no Este agujero es para meter las piedras Ok, ok Se ve rojo, ¿no? Cui No deja Azul Ahí está, era el azul Tributo de lágrimas Del siervo llenará las lágrimas de este valle El rey anhela a su siervo La reina admira a un hombre Gracias por dejarme leer ¿También ven esas cosas en la parte de abajo? Sí, parecen estatuas Ok, banda Por favor, no me digan que tenemos que bucear ahí Pero no entiendo No te preocupes, flacucho Yo iré Ah, la morra Ok, ok No puedes, estás embarazada ¿Por qué no va a poder, eh? Machito ¿Y qué? ¿Te preocupa que mi feto se va a ahogar, güey? ¿De verdad puede pasar eso? Dígate ¿Acaso hay alguien más que sepa nadar? Me ahogué tres veces el año pasado apenas Ya, por favor Ten cuidado Solo son unas brazadas Ustedes traten de no ser comidos Ok, banda Obviamente A la bestia Un gato roya Men, ¿por qué hizo un...? ¿Por qué se...? Estuvo raro el clavado A ver, tributo de lágrimas La mu... La mu... Del ciervo Llenará de lágrimas Este valle El rey Espérate, pa ¿El rey qué? El rey anhela a su siervo Ok, rey con el siervo ¿Quién es el siervo? Rey Con el... Siervo El rey anhela a su siervo, ¿no? ¿Quién es el que parece siervo? Así está bien Así está bien el primero Pero creo que este es así Ok La reina admira un hombre Que no es suyo El caballero ama al siervo La reina admira un hombre Que no es suyo Ok, entonces así Así y así Soy una riata voladora, men Orlando, ¿lo googleaste? No digas jaladas, Mary Jane Eso fue genial, albacielos Lo sé Scrapper, ¿qué te pasa? ¿Por qué la alba está tan... Alburga Qué buena trama Son tan bonitas que quiero llorar Y ahora un poema Eres un idi... No manches, pa, se está cayendo todo ¿Y por qué la dejan ahí, güey? Ni modo Te vamos a meter en el colado Decía No manches, ¿por qué la dejaron ahí, pa? Ok, la piscina ya está Oigan, quiero... Ni se te ocurra abrir esa puerta, amigo Ábrela Men, ¿qué pasó con los niños? Estos guachos Me siento muy mal Porque... Es que men, netas Ya se los cargó la burger, ¿verdad? Men Men Y aparte yo le dije a este Que se quedara Entonces la sacrifique Esperemos que al final Los podamos recuperar, bandy Que estén bien Y que sean saludables Y tengan paz Y uno se titule así como ingeniero Y sea chingón A ver Vamos a aquí, pa Una agüita ¡Glu, glu, 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 glu! Mamá huevo, ahí está Oye, me rifé muy chido El de... El puzzle ese, men Me rifé muy chido, pa Orlando lo googleaste Ese te juro que no Ese te juro que no La puerta se... Y tengo una llave y no sirve Muchas gracias Ok, esa cosa está ahí, pa ¿Puedo cerrar esto o algo así? No, gracias No, como que no lo veo Como que... Pero es que si está cerrado Y no podemos hacer nada ¿O será que alguien Sí puede hacer algo aquí? Ábrela Eh, ni se te ocurra A ver esa puerta Ábrela Ok, tal vez el musculoso Puede hacer algo Con esa piedra Es que, men La que daba las ideas aquí Era la minita Guachi La puerta cerrada con llave Hijo, tengo una llave, men Úsala No me deja No me deja Bueno Bueno Entonces What are you doing What do you feel Ok, entonces No hay de otra banda Tenemos que pasar por el monstruote ese Corre papi Siento que arranco en la carretera Permiso De cierre Ya nos encargamos de la biblioteca Y la piscina La siguiente en la lista Es el gimnasio ¿Cómo pasamos a esa criatura Que parece una araña? Échale agua Tomemos el camino más largo Por los vestuarios Ok, supongo que es derecho, ¿no? No, no me deja No me deja Entonces Ok, ¿puedo volver a rescatar a esos dos mensos? Men Es que me ¡Ay, ay, babo! Oigan, ahí está el mugriento No manches, es calvo Clifford Pagarás por todo lo que has hecho Tiene cara de malvado, men ¿Quién eres? No lo creo ¿A dónde crees que vas, pelón? Dejar que Bruno vaya atrás Clifford Detener a Bruno No, Bruno La venganza es mala y envenena ¿Cómo que menos uno? ¡Suéltame! No, es por tu propio bien, bro Siento que era lo mejor banda Porque, este, lo sé Porque ahí hubiera valido que eso Este, el Bruno, ¿no? Vamos, todavía tenemos una ¿Pero por qué me dijo que más uno, pa? ¿Te salvé, Bruno? Ese viejo se ve que era calvo Así mañoso Pero ibas a acabar en un video ese de Hello I have I am ¿Cómo era? Sixteen years old No, de sixteen, no Este Nineteen years old I'm here for my casting Uy, así No, Bruno Te salvé A ver Guest home ¿Cómo que guest, pa? A ver La puerta cerrada con llave Ah, cómo molestas Tito y llaves, padrino Pues tira las chifladazos La escuela ya se cayó Ok La escuela nunca me gustó La puerta cerrada con llave Tengo una llave, men Ya pueden usar alguien la llave, por favor Jamás descubriremos para qué es esa llave, perros Ok, aquí, mira Bruno Mete canasta Haz lo que quieras, scrapper ¿Cómo que haz lo que qué? Ok, scrapper puede hacer algo aquí, ¿no? Me está diciendo, básicamente Men, cómo pude a perder dos Ok ¿Alguna vez me han visto jugar? Denme una pelota Y les mostraré un poco de magia ¿Abró una pelota? Ok, sí hay pelotas Sí hay pelotas Algo aquí va a pasar, banda Scrapper va a destruir el universo Y la continuidad Creo que puedo empujar este objeto Uy Ojo, ojo Ahí está la ¡A la burger! ¡Vámonos! Siento que arranco la carretera Voy Eres un inútil Ahí nos vemos, banda Bye, chao, chao Ojalá puedan salvar a los dos minitos esos Ojalá puedan salvar a los dos minitos esos Porque realmente Vámonos, vámonos, vámonos ¡Corre, Menso! Men, no se mueve Ojalá pueda salvar a Eli y a la Azula Aunque creo que ya se los cargó la chiflada